... Bueno, entonces ahora vamos a comenzar la segunda parte de este evento maravilloso. Primera cosa, me gustaría agradecer mucho, mucho, mucho todo el pessoal que te ha ayudado. El pessoal que te ha ayudado en el churrasco. El pessoal que te ha ayudado en el churrasco. El pessoal que te ha ayudado en el churrasco. Bueno, entonces voy a llamar Carlos, el hijo más viejo. Le voy a llamar para acá y le voy a llamar unas palabras. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, yo quería compartir con ustedes. ¿Se escucha bien? 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 millones de mortos y ciudades inteiras destruidas y sufrimiento y miedo semeyó por todos cada planeta. Más adiante, en la denominada Guerra Fria que enfrentó las dos grandes potencias mundiales que era la Unión Soviética y Estados Unidos, muchos países, ditos subdesenvolvidos, sofreran un ascenio de ditaduras implantadas a base de tortura y exterminio de millones de personas. Particularmente en el sur de América Latina, donde en países como Brasil, Uruguay, Argentina e Chile, fueron destruidos derechos sociales y económicos conquistados durante muchos años de luchas sociales, con la finalidad de implantar un modelo económico baseado en el individualismo y en la apropriación de recursos naturales de nuestros países y a generación de un exército de obra barata, con altos índices de desempleo, algo muy parecido con lo que está ocurriendo ahora. En un contexto de fuerte depresión económica en nuestro país, desempleo y bajos salarios, con un péssimo sistema de previdencia social y de salud que atingiu fortemente la ciudad y un campo, Pedro Osorio no fue excepción, afectando fortemente la economía de mi mamá, especialmente el comercio que tenía mi mamá, sea en Vila Freire o en Estación Cerrito. Como si no bastassem as dificultades económicas enfrentadas por su familia, tiveram que conviver con doencias infecciosas que na época não tinham cura, obligando que a numerosa familia de mi mamá tivesse que buscar formas de sobrelevar o infortuno, fazendo que as filhas menores, como mi mamá e mi mamá tia Ruth, que para nuestra alegría nos acompañan en este momento especial, tivessem que ser separadas de un convívio directo con sus pais para ir vivir con sus irmãs más velas que estaban casadas. A nueva vida de mi mamá, aos 6 años de idade, requería que ayudara en la creación del grado de los hijos de una de sus irmãs más velas, nuestra saludosa y querida Amor Cecilia. La realidad, mi mamá tia, por quien siempre tuve el mayor cariño y admiración, de todas formas, los compromisos que mi mamá precisó assumir, si por un lado le propició desenvolver habilidades e experiencias importantes para su vida, también le restringió la posibilidad de vivir plenamente su infancia, lo que de una manera o de otra fue moldado su personalidad. De estudos teve somente o curso primario, mas que fue suficiente para ser professora de algunos de sus sobrinos, irmãos menores e de otras crianças de familias conocidas. Después, ya moza, casó con mi querido padre Ari, con quien tiene sus dos hijos, este que les fala y mi estimado y querido hermano Mendes. Una característica de este matrimonio fue el esfuerzo común para mantener a familia y proporcionarnos educação, cuidados y afecto, lo que les agradezco con todo mi ser. Mi madre, a su manera, revolucionó ciertos costumbres en su entorno social y familiar, porque además de cuidar de los trabajos de casa, también trabajaba para fuera, en el sentido de que ayudaba mi padre en la economía de casa. Inicialmente comercializaba productos que comprava en Uruguay, en el río Branco, para revender en Brasil, pasando por momentos de mucho nervosismo y miedo cuando tenía que atraviesar a ponte sobre el río Jaguarón, con los fiscais de alfándiga y la posibilidad de perder lo que con tanto esfuerzo había comprado. Fue en una de sus tantas viajes a Uruguay, que un día me trouxe de presente una linda campeira de polo, que me dejó muy feliz y que nunca me olvidaré. También me lembro de la primera bicicleta que tuve, una monarca usada, que mis padres, con recursos limitados, compraram da professora Eugênia para pagar emprestações. Como decía, además de comercializar roupas compradas en Uruguay, mi madre fue adicionando otros trabajos, como de costureira y de cabereireira, que desarrollaba en una peza de nuestra casa, siendo más adiante vendedora de avó, de roupas usadas, de vestidos de noivas y de trajes para festas juninas y del CTG. Se aposentó como cabereireira, en una época donde se aposentar era un derecho de todos, después de muchos años de trabajo, que hoy coge el riesgo de perderse o transformarse en algo casi inatingible con las reformas que el actual gobierno ilegítimo pretende llevar a cabo. Entre otras cosas, mi madre siempre gustó de tener una hortilla donde plantaba de todo, desde los temperos verdes hasta las cebolas y también las plantas cultivadas con cariño en los muchos vasos y canteños que tiene. Los animales, gusta especialmente de las gallinas y de ver los pintillos crecer en parte de su casa y de recoger ovos novinos todos los días para a gente comer con el café de la mañana. Mi madre siempre tuvo una característica de una persona empreendedora, ciertamente influenciada por su padre, mi avó Camilo Carlos dos Reis, que era comerciante. Atualmente vivemos en un periodo conturbado de nuestra historia, donde, por primera vez, el ser humano manipulado por el complejo militar industrial, por la industria bélica, por las grandes corporaciones internacionales, puede destruir el planeta y con él toda la vida conocida. Mi madre, incluso en este cuadro de repetición incessante de noticias mentirosas, distorcidas por la gran media, siendo ella católica practicante, es capaz de separar el joio del trigo, como enseña la parábola bíblica, para mantenerse bien informada y no acreditar en todo lo que diariamente publica en los llamados medios de comunicación, que más que informar, crean realidades inexistentes. Imprensa esa que no titubea en trabajar para entregar al capital extranjero nuestras mayores y mayores riquezas, como por ejemplo, de gran extranjero y gran extranjero de tierra en los estados del norte del país. Gracias. Gracias.